Soy Aurora Sierra, diputada local por el Distrito 18, con cabecera en Cholula de Rivadavia, tierra donde vivo y estoy orgullosa de compartir su histórica mítica, su identidad cultural, sincrética y la calidez de sus familias, donde fui electa bajo el principio de mayoría relativa, gracias a más de 53 mil votos que depositaron su confianza en mi perfil ciudadano. No concibo otra manera de hacer política que no sea otorgando poder a la ciudadanía. Con orgullo y bajo la defensa de los principios del Partido Acción Nacional, inicié de manera responsable mi ejercicio legislativo en congruencia con el ejemplo de los buenos gobiernos que emanan de Acción Nacional.